El día de hoy les traigo un airdrop buenísimo de la parte de Binance, Binance Web 3 para ser exactos, que viene de la mano de su protocolo llamado Starry NIFS, es básicamente un proyecto de inteligencia artificial que busca crear plataformas transformando el sistema que nosotros conocemos como social, el apartado de Air, con ventures muy importantes como OKEx Ventures y Binance Labs, y sobre todo más. Entonces en este caso vamos a traer este proyecto en la Binance Web 3 y yo sé que muchos dirán oye, pero es un proyecto que no paga mucho, y sí, justamente lo hacía un comentario en mi comunidad totalmente gratuita, en el cual mencionaba que si bien son esos airdrops que nos dan poco dinero entre 20, 50, 70, inclusive en uno de los Binance Drops me llevó 120, pero digamos entre 20 a 50, yo sé que es poco, pero chicos, Binance es uno de los airdrops que más paga, o sea que sí o sí sabes que va a pagar, quizás demore un poquito más, demore un poquito menos, pero sabes que va a pagar, entonces el ir acumulando 5, 6, 7 proyectos ya tienes una buena cantidad de más de 100, 150 dólares, y lo más importante de este post que yo he puesto es que no invertimos nada, hay algunos que se invierten sí, pero en ese yo no hago video, yo hago videos en los que no se invierte absolutamente nada, entonces en eso vamos a nosotros a calificar, aquí les hice un pequeño tutorial, bueno unos 4 minutitos que ya vamos a explicar cómo hacerlo, y un código referencial por si en caso quieren apoyar el canal, bien, mostrarles que este proyecto, aparte de ser muy muy bueno, porque no cualquiera entra en Binance Web3, está haciendo una competencia, como pueden ver nosotros vamos a participar, y es una competencia diaria, que simplemente todos los días tenemos que hacer un checking diario, aquí les voy a mostrar cómo hacerlo, y sobre todo la participación, porque van a dar 1.250.000 tokens en NIFT, la verdad es bastante, bastante dinero, entonces como pueden ver esto ha comenzado el día 12 de julio, y va a acabar el 26 de julio, por lo tanto nos quedan aproximadamente 11 días, así que yo lo voy a compartir en mi cuenta de Twitter para no olvidarme, aparte de esto yo utilizo bastante Binance chicos, como pueden ver yo he estado aquí, justo les compartí una operativa en futuros, es más, tengo actualmente una operativa en short, como pueden ver, quizás voy perdiendo, pero bueno no pasa nada, ya que voy a 50x y yo manejo un buen capital de riesgo, este tipo de operativas yo las estoy pasando en mi comunidad privada, por si alguno quiere operar junto conmigo, el link te lo dejo en la descripción de este video, y como pueden ver, a pesar de que el precio se me está yendo en contra, y estoy yendo a 50x, con una muy buena gestión de capital, es más, lo voy a compartir para que lo vean, con una muy buena gestión de capital, esto de acá lo convierto en positivo, no hay ningún problema, cuando sabes bien lo que estás haciendo, no hay por qué temer, así que bueno, dicho esto, vamos a comenzar con el airdrop del día de hoy, para empezar, aquí les dejé un video, en el cual nosotros tenemos que tener, obviamente, estar en la billetera Web3, para esto vamos a tener que necesitar un poco de BNB para pagar las comisiones, pero no se preocupe, necesitaremos menos de un dólar en BNB, entonces en este caso, pues yo tengo aquí, como pueden ver, 2 dólares con 76, y lo que voy a hacer, es conectarme a la billetera Web3, estando acá, le voy a dar, muy importante, en transferir, aquí le voy a dar click en entrante, para poder recibir estos BNBs, pero ojo, muy importante chicos, no en la BNB B20, sino en la OPBNB, como pueden ver, está acá, me van a cobrar un pequeño fee, no pasa nada, y le doy en transferir, esperamos unos segunditos, aquí le pongo la cantidad máxima, y le doy en retirar, confirmamos esto, esperamos a que nos cargue, y nos dirigimos a la Web3, estando aquí, vamos a conectar nuestra wallet, que es justamente este botón de acá, aceptamos la transacción, sin ningún cobro, nada por el estilo, y aquí, muy importante chicos, van a tener que poner este código, ok, ese es un código con beneficios, para que cada que ustedes hagan el click, obtengan más points, más tokens, bien, aquí tenemos que seguir a las cuentas de Twitter, como pueden ver, ya me llevo el pago, en este caso, seguirlos a Starling If en Twitter, y seguirlos a Binance Web3 en Twitter, vamos a poner nuestro usuario, para corroborar que no somos un robot, vamos en checking, y adicionalmente a esto, vamos a tener que mintear este NFT, ahora, muy importante, tienen que tener mínimo un centavo de BNB, pero en la red de BNB, no en la OP BNB, para eso, nuevamente voy a enviarme BNB, para eso, voy a ir nuevamente a mi cuenta de Binance normal, como pueden observar, me sigue saliendo el error, a pesar de que yo tengo OP BNB, entonces, lo que vamos a hacer, yo me recargué 10 dólares, no estoy diciendo que lo hagan ustedes, simplemente que solo compren un centavo de BNB, a precio del día de hoy, creo que son unos 4 dólares, pero no es que se van a gastar los 4 dólares, simplemente los 4 dólares, es para que ustedes tengan, en el background, para una screenshot que van a hacer el proyecto, pero no se los van a gastar, así que por eso que digo que sale casi gratis, entonces, en este caso, voy aquí al exchange, y le voy a dar en comprar, voy a dar comprar en mercado, para que no se haga muy largo este video, y le voy a dar en este caso, pues, más o menos, sí, mejor lo de todo, le voy a dar los 10 dólares, para que se compre, directamente a mercado, una vez hecho esto, nuevamente me regreso a Binance Web 3, le doy en transferir, le doy en entrante, y conecto B20, estando aquí, pongo toda la cantidad, listo, ahora sí, volvemos nuevamente al dashboard, sí, nos conectamos, y ahora sí, nos van a dejar mintear este NFT, aceptamos el contrato, y listo, ya vamos a poder claimar este reward, eso solo se hace una vez, no se preocupen, porque aquí en el apartado de Earth, salen la cantidad de puntos, que vamos nosotros acumulando, mientras que vamos entrando todos los días, y como pueden ver, este es mi NFT, que me han dado el citizenship pass, y por último, vamos a darle en quest 3, aquí, vamos a votar, confirmamos la transacción, pueden ver, en este caso, acá sí nos agarran el BNB, pero el de la OP BNB, por eso digo que el otro BNB, es simplemente para que tomen el screenshot, nada más, listo, una vez hecho esto, te marcarle clic, acá en claim reward, le va a salir un pequeño error, y eso es porque, el bot lo detecta, como que estamos haciendo bastantes clics, pero no importa, déjenlo unos segunditos, y luego vuelven a darle clic acá, para que se les acredite, ya para terminar, hacemos el quest 4, que es mintear este último NFT, igual, menos de un centavo, o sea, no tiene ningún costo, le damos en aceptar, y ya se debe haber minteado, esto no lo vamos a hacer todos los días, solo vamos a tener que hacer todos los días, el segundo, y aquí como pueden ver, uno de los requisitos, muy importantes, es que tengamos, como pueden ver, mínimo 0.01 BNB, dentro de la Binance, o en este caso BNB, porque si no, no nos van a dejar, aquí lo pueden ver, tenemos que holdear, 0.01 BNB, en la Binance en Marché, entonces lo último, y ahora si le damos en claim reward, y ya se nos debería acreditar, perfecto, y ahora le damos acá también, y listo, entonces como pueden ver, no hay sencillo, el día de mañana tenemos que venir haciendo lo mismo, para que se nos habilite nuevamente, el check-in diario, como pueden ver chicos, es un protocolo sumamente sencillo, solo tenemos que hacer los check-in diarios, y en cuanto se termine esta fecha, voy a comunicarles, que tal nos fue, así que nos despedimos, en la próxima, y en la próxima,